Los integrantes del grupo político denominado La Unidad resolvieron que hasta el 31 de agosto receptarán precandidaturas a la presidencia de cara a las elecciones del próximo año. Este lunes se reunieron en Quito en una cita donde también estuvieron dirigentes indígenas. Aunque en uno de los carteles, debido a un error de impresión, se hablaba de unidad, Jaime Nevod, Ramiro González, Guillermo Selly y Paul Carrasco salieron a defender su pacto de unidad. Por ello, incluso decidieron aceptar la precandidatura de Cintia Viteri. Dentro de la unidad, para su análisis, la candidatura de la doctora Viteri. Aunque la reunión al parecer no alcanzó para que esta precandidatura cuente con el respaldo necesario para dejar de buscar al candidato único y apostar por Cintia Viteri. Lo que no gustó a algunos miembros de la unidad es la forma como se lo hizo. Por ello, abrieron la posibilidad para que otras organizaciones políticas de oposición presenten hasta el 31 de agosto otros precandidatos. La designación del candidato único se desarrollará a través de consensos, encuestas o primarias y se oficializará el 30 de septiembre. Paul Carrasco podría ser otro de los precandidatos de la unidad tras reconocer que su reunión con Guillermo Lazo no dejó buenos resultados. No llegamos a acuerdos exactos, pero funcionó el diálogo con Lazo, me reuniré con Pachacuti. Aseguran que presentarán un plan de gobierno a futuro. Por el momento, están enfocados en captar el respaldo de otros sectores. Por ejemplo, Marcelino Chumpi, prefecto de Morona, Santiago, decidió alejarse de los movimientos indígenas. ¿No cree que del otro lado hay un candidato ganador? No, solo para participar y saludar la bandera no estoy. Hay que ganar las elecciones. Y a él se sumó el dirigente de la Conalle, Rómulo Acacho. ¿Informó previamente de que usted iba a estar acá? Eso no he informado, porque absolutamente, yo independientemente vine, pero eso, ustedes no pueden espectacular de que hay divisionismo. Dentro de los ocho acuerdos firmados por los partidos y movimientos de la unidad, consta también un pacto para intentar alcanzar mayoría en la Asamblea Nacional. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Amén.